¡Otro glorioso día como Spider-Man! Aún no me acostumbro a llamarme así. Suele ser una exageración decir que la vida de alguien ha cambiado de la noche a la mañana, pero a mí me ha pasado. Todo empezó hace unas semanas, justo ahí. En Industrias Oscorp, el principal centro de investigación química del mundo. Mi clase estaba de excursión. ¿Nombre? Peter Parker. La P es de plutonio, la E de electrón, la T... Vale, vale, estás en la lista. Lleva esto siempre encima. ¡Guau! Mi propia tarjeta de identificación de Oscorp. ¡Soy como el agente científico 007! Me empiezas a preocupar, Peter. Este es Harry Osborn, mi mejor amigo. Es el primer año que no estamos juntos en el mismo cole, porque hace poco entró en uno para genios, Horizon High. Pero está aquí hoy porque su padre es el dueño de este sitio. Harry, ¿cómo puedes no estar alucinando? Eres un friki de la ciencia. Vamos a ver uno de los equipos más avanzados del mundo. Es la empresa de mi padre, Pete. Es como ir de excursión a visitar a tu tía May a un taller de calceta. ¡No he sido yo! ¡Mantengan la calma! ¡Mantengan la calma! ¡Juga en contención! Es una fusión del reactor. Radiación gamma. Interferencia asgardiana. Han escapado arañas experimentales. No hay peligro para vosotros. Ya las estamos recogiendo. ¿Arañas? ¡Ja! Y yo que pensaba que corríamos peligro. ¡Parker! ¿Puedes dejar de meterte en líos? Perdón, señor Smythe. Harry, pensaba que Midtown High se había librado de ti. Pero si insistes en acompañarnos, por favor, ponte con mi hijo Alistair. La compañera de excursión de Peter es Liz Allen. Liz, controla a Peter. ¿Quieres? La visita está a punto de comenzar. Sí, señor. Bienvenidos a todos a Industria Soscor. El principal centro de investigación química y fabricante de productos electrónicos del mundo. No importa. Espero que todos estéis tan entusiasmados como este joven por poder usar una tecnología tan avanzada. Pero que no os engañe esta maquinaria tan sofisticada, porque si sois verdaderos científicos podréis resolver cualquier problema con esto. Usando los cinco pasos del método científico. Que son, por supuesto, observación, hipótesis... Predicción, experimentación y conclusión. Lo siento. Señor Parker, otra interrupción y lo mando de una patada a la luna. Bueno, científicamente hablando, señor Smythe, eso no es posible. Ya está bien, señor Osborne. Yo diría que lo único que inquieta a un científico es lo que llaman azar. Cuando una situación no tiene lógica o razón. Bien, ¿quién va a ser el primero en examinar nuestro nuevo robot? Harry, ¿qué tal tú y tu compañero? Es cuando una serie de casualidades únicas... ¿Por qué no dejas al grupo de Pete primero? Él sabe mucho de esto. ¡Mola! Coinciden de forma tan perfecta que el resultado... Espera, yo soy zurda, cámbiate conmigo. Es un evento de una magnitud inusual. ¡Ah! Me encuentro mal. ¿Estás bien, Pete? No lo sé. ¿Dónde está...? ¡Por el pasillo a la derecha! No, espera. Creo que ese está en obras. ¿Pero qué es lo que me está pasando? Marvel Spiderman en Disney XD Disponible en los principales operadores.